La cárcel de Coronda, llamada Instituto Correccional Modelo Unidad 1, ubicada en la población santafesina de Coronda, fue uno de los centros de detención de presos políticos más importantes de la región durante la última dictadura cívico-militar sufrida en la Argentina. Calificada como de máxima seguridad, estaba bajo la directa responsabilidad de la Gendarmería Nacional, a su vez dependiente del segundo cuerpo del ejército argentino. La cárcel de Coronda llegó a alojar más de 1.200 presos políticos, la inmensa mayoría sin causa judicial abierta o condenados por ilegítimos consejos de guerra. En el clima de opresión y violencia institucional que vivía la ciudadanía a partir de 1976, la cárcel de Coronda se constituyó en un laboratorio que instrumentó de manera sistemática y consecuente un régimen de castigos físicos, de aislamiento extremo y de humillaciones. Estaba todo planificado y todos los que estaban ahí estaban preparados para eso, para destruirte psicológicamente, moralmente, a los golpes, con el encierro, verdugueando a tu familia, haciendo los abusos más increíbles, con nuestras mujeres, con nuestros hijos pequeños. Un plan de destrucción física y mental de los compañeros que todavía dentro de la cárcel resistían, sobre todo para quebrarnos ideológicamente. Como consecuencia de la aplicación de este régimen, muchos de los detenidos sufrieron irreversibles daños físicos y psíquicos. Algunos de ellos llegaron al suicidio. Sin embargo, la inmensa mayoría supo enfrentar el régimen oponiendo al mismo acciones basadas en la solidaridad y la militancia. Primero, la comunicación y segundo, la solidaridad, ya sea espiritual o material. Material, con lo poco que podíamos comprar en ese kiosquito que nos instalaban, al que no podía comprar, bueno, se repartía. Se socializaba todo. Eso estaba fantástico, ¿no? Y en esas condiciones también. Y eso creo que nos salvó hasta ideológicamente a muchos, ¿viste? A mí, yo me incluyo en eso, ¿no? A la mayoría no pudieron destruirla. A la mayoría no pudieron terminar con sus planes de meterlos el odio en el corazón y en la mente para que el día de mañana fuéramos inservibles. La organización, el compromiso político y la solidaridad se transformaron en piedras angulares de la supervivencia de los prisioneros. Pero sobre todo de la preservación de los valores morales y éticos que impulsaron su compromiso militante. La cuestión era evitar que el régimen nos quebrara, ¿no? Porque el objetivo de ellos era aniquilarnos moralmente y psicológicamente. Que saliéramos, si salíamos, ha hecho un trapo de ahí, ¿no? Yo creo que ese era el verdadero objetivo del régimen de aquel entonces, ¿no? Bueno, es un punto de inflexión, obviamente, ¿no es cierto? En la vida de uno. Haber pasado por lo que pasamos es algo muy fuerte, ¿no es cierto? Muy, muy fuerte. Y una enseñanza formidable en cuanto a los principios, a la convicción, a la ideología de uno que está cada vez más clara, ¿no es cierto? Mi mayor orgullo, y esto lo he repetido siempre, fue ser prisionero de esa dictadura sangrienta y asesina. Gracias. Gracias.